Contigo, contigo, sé que aún existes, amor. Sé que a distancia podremos amarnos, sigues en mis sueños, amor. Tú y yo, entre la pasión, yo te llevo en mi alma, amor. Y si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. El amor nos llega y nunca nos seca. ¿Qué tal? Me da muchos saludos a través de este espacio informativo. Estamos en tenucicetv.com, el portal informativo de la región de los niños. Como siempre, nos da gusto que nos acompañen este inicio de semana, precisamente hoy, 8 de diciembre, lunes 8 de diciembre del año 2014. Bueno, tenemos aquí la grata compañía en el estudio de una jovencita que precisamente ganó el concurso de la Voz Juvenil Terosique 2014. Jennifer Loreto Ortiz Chávez, que en esta ocasión nos permite hacerle algunas preguntas, sobre todo porque su emoción de haber ganado este primer lugar en este concurso de canto aquí en el municipio de Terosique. Bueno, pues vamos a iniciar entonces la plática con esta jovencita que, pues, con gusto asistió aquí en nuestro estudio. Jennifer, ¿qué tal? Gracias por la invitación y, pues, muy bien. ¿Cómo te sientes de haber ganado este concurso de canto aquí en el municipio de Terosique? Pues, la verdad muy bien porque los que estuvimos ahí en el concurso, todos teníamos la oportunidad de ganar, pero igual tenía que ver mucho en nosotros para la preparación, porque si no nos preparábamos, ¿cómo esperábamos un buen resultado? Claro que sí. Participaron al principio diez, ¿no? Sí. Diez jóvenes. ¿Tú considerabas que estabas entre las mejores o veías la pelea muy difícil? Pues, la verdad, sí, la veía muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? ¿Qué te pareció el jurado? Pues, bien. Siempre estabas con buenos puntos. Sí. Bueno, fíjense ustedes, tuvimos la oportunidad de estar como jurados y desde el momento en que escuchamos a esta joven, supimos que tiene talento para cantar, pero tenía que concursar, tenía que ganarle a los demás para obtener el primer lugar. Jennifer, ¿cuál fue el premio que te dieron ayer, precisamente, que fue la final? Pues, me dieron un cheque por 3.500 y una cena para dos personas en el Café Esencias. ¿Esos 3.500 ya lo compartiste? No, todavía. Todavía, Ana. Qué bien. Oye, ¿y qué se sintieron tus padres cuando siempre veíamos que te acompañaban, apoyándote, dándote ese ánimo? Pues, gracias a ellos lo logré, más que nada por su apoyo. ¿Te motivaron? Sí, y porque también me regañaron, porque luego yo no quería hacer caso, y pues ellos estaban ahí, atrás. De hecho, todo fue gracias a ellos. ¿Tú sientes que para poder cantar, interpretar canciones, es necesaria la disciplina? Sí. Bastante, ¿verdad? Demasiado. Es lo primordial. La experiencia que te deja participar en este concurso, ¿qué le dice a los jóvenes que tienen talento y que todavía no lo descubren, que no se animan? Pues, que pierdan el miedo, porque es una gran oportunidad para darse a conocer, y que también les puede servir a ellos mismos para dejar ese miedo. ¿Ya habías tenido oportunidad de cantar en el público, en la escuela, con amigos? Sí. Pero, ¿cario qué nada más? Sí, con pista. ¿Y ahora? Y con mi papá, nada más. ¿Y ahora ya en concurso? Sí. Que es diferente, ante un público grande, que exigía la participación. Anoche, que fue domingo, vimos que cantaste una canción bastante difícil de interpretar, como es Titanic. ¿Qué emoción te deja al haber interpretado esta canción? Pues, la verdad, sí estuvo un poco difícil porque no me sabía bien la letra. Sin embargo, pues, me la aprendí prácticamente en dos días y me siento bien porque logré lo que quería, que era aprendérmela e interpretarla bien al mismo tiempo. No, es difícil aprenderse una canción. Sí. En dos días. Pero lo más importante de todo es que, Jennifer, ganaste, participaste, cada sábado se hacía este evento en el Parque de Convivencia aquí en el municipio de Tenosique. Jennifer invitaba a sus compañeros y amigos, a sus padres, a sus familiares, pero lo más importante, la convivencia con ellos. ¿Cómo estuvo? Pues, muy bien, la verdad. Sabemos que la licenciada María José Estrada estuvo también pendiente de ustedes, de la red de jóvenes. Sí, no nada más ella, sino también Daniel, Pepe, el profe Eder, que eran los que estaban encargados de nosotros. ¿Cómo te sentías tú al saber que tenías un compromiso muy serio en esta participación? Pues, con la escuela y todo, la verdad es que sí me estresaba un poco, pero, pues, es lo que me gusta hacer. ¿Como alumna, cómo eres? ¿Estudiosa? Bien, pues, la verdad, saco buena calificación. Ah, bueno. No me puedo quejar. ¿Le echas ganas? Sí. Sobre todo eso, ¿verdad? Ya con este compromiso. Pues, tenía que echarle el doble de ganas. Eso es, qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice tu papá cuando mencionaron que Jennifer López era... Perdón, Jennifer Loreto. Bueno, pues, ese, ¿no? Claro. ¿Había ganado? Pues, muy emocionado, muy orgulloso. Sí, verdad. Sobre todo. ¿Alguna vez se quejó tu papá de las calificaciones? No. No, estuvo contento de todos los resultados. Pues, prácticamente sí. Qué bueno, qué bueno. Hace un momento iniciamos el programa con la canción que interpretaste esa noche, de Titanic. Allí, ya, los que quieran, en el sitio de YouTube aparece tu nombre, Jennifer López, participando en la voz jovenita en Tenocique 2014. Sí, ahí está, por ejemplo, en este momento las imágenes que se están presentando, eso lo pueden ver todas las personas en TenociqueTV.com, a través del Face, puedes contactar ahí, con gusto te podrás ver cómo interpretaste tu canción. Sí, ya, le voy a enviar la invitación a la página. Y a los amigos y a los familiares, ¿no? Y ya la comparto. Claro, claro, de eso se trata. Lo importante de esto, bueno, pues son 3,500 que ganaste, una experiencia muy bonita, tus padres estuvieron apoyándote. ¿Qué le dices a los jóvenes que desean participar en estos eventos y que a veces no se animan por temor a quedar mal o no a echarle muchas ganas? ¿Cómo le dices? Pues hacerles la invitación de que lo hagan porque, la verdad, aprendes mucho y, aparte, obtienes nuevos amigos y, pues, te va a ayudar demasiado para que así evitas el miedo. O sea, me pierdes el miedo y, a la vez, pues, haces lo que a ti te gusta más que nada. Que yo lo hice por eso, pues, porque me gusta. ¿Sobre todo eso? Sí. ¿Te sentís segura? ¿Te sentís segura? Pese a los nervios de la actuación, de la cantada, pero te sentís segura. Lo más importante, tienes seguridad. ¿Invitaste el novio para que te fuera a aplaudir? No tengo novio. Jóvenes, lo acaba de decir ella, así que alístense. Bueno, Jennifer, lo más importante de todo esto, que ya tuviste la oportunidad de participar, de ganar, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos tienes? Pues, ahorita, más que nada, terminar la prepa y entrar a una buena universidad. ¿En qué semestre vas? En quinto semestre. Acabo de terminar quinto semestre y voy a sexto. Ah, ya vamos a terminar, entonces. Sí. ¿Qué sigue la universidad? La universidad. ¿En qué carrera piensas entrar? Estoy entre arquitectura o ingeniería ambiental. ¿No te ha decidido todavía? No, todavía. Bueno, pues hay que animarse, qué bueno. Sí. Pues, muchas felicidades a tus padres, a ti, por el empeño y por haber ganado y por haber obtenido ese premio. No, no importa lo importante, lo importante que tú te desenvolviste, cantaste con el corazón y ganaste, que es lo más importante. Sí. Entonces, si te gusta decir unas palabras para nuestros amigos que nos ven a través de nosiquitv.com. Pues, antes que nada, gracias a todos los que me apoyaron y a los que no me apoyaron, pues les demuestré que sí pude y gracias por todo prácticamente, pero más a mis papás, que son los que siempre estuvieron ahí conmigo, a mis amigos, mi familia, que son los que siempre me apoyaron. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Jennifer Loreto Ortiz Chávez, una jovencita, ¿de qué edad? Diecisiete. Diecisiete años, sin novio, canta muy bonito, así que vale la pena aplaudirle este entusiasmo por cantar tan bonito. Muchas gracias, Loreto, por estar con nosotros. Sí, gracias a todos por la invitación. Con todo gusto y un saludo para todos aquellos que nos ven a través de Face. Y desde luego, vamos entonces a iniciar con las noticias después de estos profesionales. Super Carnicería Leti. Como siempre, ofreciéndole carne de res y de cerdo de buena calidad. Visteces, carne con hueso, carne molida. Los deliciosos tibones. Precios siempre bajos para la familia. Los mejores cortes de calidad. La tradicional y riquísima cecina. Además, carne de cerdo. La rica y deliciosa longaniza. Los crujientes y ricos chicharrones. Las patitas de cerdo. Local en el mercado Benito Juárez García y Manuel Batre Bautista. En Tenosique, Tabasco, Carnicería Leti. Las patitas de cerdo. Los crujientes y ricos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! El frente frío número 18 sigue afectando al estado de Tabasco. Habrá lluvias en el transcurso de todo este día y mañana, desde luego. También tenemos la información con respecto a que este frente frío se va a mover al sureste, por lo que se extenderá desde la península de Yucatán al sur del Golfo del Médico, costas de Veracruz y se va a internar al noroeste del país. Y interacción con la humedad proveniente de los litorales va a ocasionar potencial de lluvias fuertes en Tamaulipas, Puebla, Tabasco y Chiapas. Por lo tanto, bueno, la circulación anticiclónica en niveles medios de atmósfera dominará el occidente y centro del territorio nacional, favoreciendo ambiente establecido en escaso potencial de lluvia. Por lo tanto, también tenemos la información que la lluvia fuerte en Tabasco será de 25 a 50 milímetros. Aquí en el municipio de Tenosique, solamente un pequeño chipichipe, pero realmente estuvo agradable el día de hoy aquí en el municipio de Tenosique de Tino Suárez, Tabasco. Llegó otra información, tenemos la información que nos manda nuestro corresponsal Francisco Díaz Ballina con respecto a que un elemento del Instituto Nacional de Migración provocó un accidente al tratar de rebasar unos vehículos. El acelerado de choferes se impactó contra un taxi de donde resultaron dos pasajeras lesionadas de gran gravedad, dejando pérdidas económicas por varios miles de pesos. El personal de protección civil y la policía local reportaron que a la altura del kilómetro número 46 de la carretera de Tenosique de Miliano Zapata, se localizaba una unidad marca Toyota tipo Yatsi con placas de circulación MNP4889 perteneciente al Instituto Nacional de Migración, lo cual era conducido por Ernesto Martín, quien trató de rebasar, pero se chocó contra un taxi que circulaba en el carril contrario. Según se dijo, el agente del Instituto Nacional de Migración trató de rebasar, pero no se percató de la presencia de un taxi, el cual transportaba pasajeros, de los cuales debido al impacto resultaron lesionadas Karina Jiménez y Nancy Galvez misma, que en su estado de salud es reportada como delicado, pero nadie en el Instituto Nacional de Migración se ha presentado para saber qué requieren las mujercitas que fueron accidentadas. El taxi con número económico 045, con plaga de circulación 2178 BME, bueno, pues mismo que era conducido por el ruletero Silvano Domínguez, el cual transportaba cuatro pasajeros, dos de ellas mujeres que permanecen en el hospital y en observación por parte del equipo médico de guardia. Según comentarios que se escucharon en el lugar del accidente, el personal de migración se encuentra trabajando desde hace tres meses en los municipios de la zona de los ríos, por órdenes directas del delegado Eduardo Niguero, delegado federal del Estado de Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, y circulan por las carreteras a altas velocidades. Pues qué tristeza, ¿verdad?, que pasen este tipo de accidentes sin medir las precauciones en las carreteras, como sucedió en esta ocasión en la carretera de los Sique a Emiliano Zapata. En otra información, bueno, pues el presidente Carlos Alberto Vega Celorio sigue dando audiencia pública. Escuchando a la voz ciudadana es prioridad de esta administración porque en el poblado La Palma, el presidente municipal Carlos Alberto Vega Celorio, acompañado de directores y coordinadores, sostuvo la segunda audiencia pública con delegados y tres líderes naturales de la comunidad de Vicente Guerrero, 20 de noviembre, La Palma, Hermegindo Galeana, San Isidro Guasibán, Nueva Esperanza, Punta de Montaña, Acatilpa, El Palmar 5 de mayo y Nuevo Centro de Población Benitujuárez. Luego de darse este diálogo, directores, pues, platicaron con los ciudadanos de la zona de La Planada, el presidente municipal Carlos Alberto Vega Celorio, canalizó los problemas y peticiones planteados ante los directores y coordinadores de la diversa dependencia del honorable ayuntamiento. Tenemos otra información, también tenemos aquí que el Día del Voluntariado, la presidenta del DIP Tenosique, licenciada Dulce María Galán de Vega, bueno, pues, dio detalles de sus acciones en favor de las familias tenosiquenses, con motivo de que el pasado 5 de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado. La presidenta honoraria del DIP Tenosique, licenciada Dulce María Galán de Vega, rendió un emotivo mensaje brindando una explicación muy clara de todas las actividades que este organismo asistencial realiza, detallando así las diversas acciones realizadas en el beneficio de las familias y grupos vulnerables del municipio de Tenosique. En el evento realizado en el Centro de Convenciones, la presidenta del DIP municipal de Tenosique agradeció todo el respaldo que en todo momento ha tenido por parte de su esposa, el presidente Carlos Alberto Vega Celorio, y el apoyo del presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIP Tabasco, la maestra Marta Lilia López de Núñez, del gobernador de Estado Arturo Núñez Jiménez. Dentro de las acciones realizadas destaca las de la Unidad Básica de Rehabilitación, la UBR, donde se encuentra una población de 229 pacientes por primera vez y sus encuentres de ellos al 80% son de la cabecera municipal y el otro 20% son de la zona rural. Por lo tanto, bueno, en la unidad de terapia infantil tienen como función principal brindar terapias y estimulación a los pacientes que son los niños y niñas con diversas discapacidades como parálisis cerebral infantil, asperger, trastornos de lenguaje, síndrome de Down, retraso psicomotor, autismo, discapacidad intelectual, entre otras cosas, de tal manera que sigue el apoyo dando el DIF municipal de Tenosique en la celebración del Día Internacional del Voluntariado del DIF de todos los municipios. Bueno, pues entonces, de esa manera fue que dio a conocer las acciones la asenciada Dulce María Galán de Vega. Por otro lado, tenemos aquí la información que precisamente rindió su segundo informe la diputada federal Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Esta nota nos la manda nuestro compañero corresponsal Leonardo Hernández Murillo. Con abundantes resultados en sus gestiones y buenos deseos para todos los paisanos, este mediodía rindió su segundo informe de gestiones legislativas la diputada federal Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, quien aseguró que nunca ha estado de acuerdo con las reformas que ha impuesto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que estas están lejos de denunciar al pueblo, son todo lo contrario. El segundo informe de la legisladora se realizó en el centro de convenciones de la frontera sur de esta ciudad, que se mantuvo lleno de principio a fin por personas que llegaron de la zona urbana y rural para conocer los logros alcanzados durante el año de gestiones. La diputada federal del PRD dijo que el año logró 205 millones de pesos para realizar obras en los municipios de Balancán, Emilio Zapata, Tensiqueteapa, Tacotalpa y para el municipio del centro. Al segundo informe de gestiones de la diputada del PRD llegaron representantes del gobierno del estado y del municipio, así como representantes de sindicatos y organizaciones locales, quienes dieron fe de las labores realizadas de Bojorquez Javier. Entre los invitados especiales estuvieron Víctor Manuel Palma Ricardes, secretario del Ayuntamiento de Tenocique, representación del alcalde Carlos Alberto Vega Celorio, Patricio Moguel Pérez, representante del gobierno del estado de Tabasco, el presidente de Cunduacán, Teófilo Obando Sánchez, el presidente de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio, entre otros. Pues ahí está, de esa manera dio su segundo informe, la diputada federal Claudia Bojorquez Javier. Hemos llegado al final de nuestro espacio informativo, le agradecemos la información, y desde luego a usted que siempre nos ve a través de Facebook, un saludo para aquellos amigos y amigas que siempre nos contactan y nos mandan sus comentarios. A nombre de la producción, Laureano Sandoval Pérez, y un servidor, como siempre les decía, que pasen lo mejor en este día. Hasta pronto, nos vemos.